El cielo resplandece a mi alrededor, al rededor, volar, destellos, brillan en las nubes de fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul que está, pude a un golpe de progencia, como si un volcán hiciera un adiós, te grite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón. No importa lo que suceda, siempre el ánimo va a crecer. El cielo resplandece a mi alrededor, no importa lo que suceda, siempre el ánimo va a crecer. El cielo resplandece a mi alrededor, no importa lo que suceda, siempre el ánimo va a crecer. Buscando colo, si no empezar la... o continuar, continuar la... La trama principal. Saludos campanita, muy buenas noches, espero que estés bien, ¿cómo andas? Saludos, saludos. Saludos campanita, muy buenas noches, saludos, saludos. parte de Zora, donde nos hemos quedado buscando aquí donde está y que campanita, muy buenas noches espero que estés bien, como te va todo, saludos saludos se me perdió la parte de Zora se me perdió la parte de Zora nos habíamos quedado un acertijo que era de un pez celeste entonces imagino que tengo que subir nuevamente para el pez para ver como lo podemos descifrar feliz yendo hola, feliz día, disfruta con muchísimo amor éxito total y rotundo ya sea igualmente para ti este campanita, me alegra verte por aquí espérate que están jugando hoy un equipo vamos a ponerla ahí dice Calderón, dímelo Super Gordo King, Mario, Duende Duende Verde Pica Piedra, Saco de Sangre, Espantapada Tortugas Ninja y Papo Ranger y Gordo Kong en la casa jajaja sigue avisando como anda aquí que acabo de ponerle juego de Guaynabo contra Carolina la gente se va a nadar con todo pero voy a estar jugando un gatito yo dije pues debemos que sea una horita o adelanto un poco esta de Zora y y este y este llegue a ver que sea un gatito jugar y adelantar algo dice a mí no me dice saludos, saludos no me voy a estar leyendo tu mensaje pero saludos, saludos mi hermanazo saludos, Carly ya te tengo algo preparado para ti lo iba a ponerle ahora pero no lo dejo para mañana te tengo algo preparado te tengo algo preparado para cuando entra el directo no ahora tengo que prepararlo dice te voy a poner el telicia ah pues perfecto perfecto ok tengo que subir a ese como fue que yo subí la otra vez tu carcillo ok dale pal huracán ya yo fui brother pero activar nada más un santuario pero de hecho no se ve nada brother hay dos santuarios yo activé esa si te vas de izquierda a derecha yo activé el de la derecha yo lo que estoy haciendo es colloc puede ser que adelanto un poco aquí y me ponga a buscar más colloc por eso fui al subsuelo a buscar la máscara tender el isil yo espero que sí no pues llevaba días sin jugar el celda como como hemos estado con el metroid prime y de contas me voy a jugar algo en vivo aunque sea un jatito yo iba a jugar fuera de directo pero y nada déjame ver aunque sea jugar aunque sea un jatito oh mira allá abajo alejo ah pues así tenemos que llegar dice para ahí está la puerta ahí está la puerta que te lleva a minero si por eso yo me salí yo solamente activé creo que hice santuario creo que lo hice y me fui me tiré para mirar a ver si yo veía el otro santuario recuerda si es como una misión me gusta hacer las misiones en vivo como esta la que vamos a hacer ahora llega el train entonces ya yo lo activé ya activé ya para llegar ahí vamos a adelantar un poquito este step y nos ponemos a buscar colo hacemos alguna misión o algo así yo estaba jugando donde llevé dame mismo que sea una hora un jatito en vivo dice está al ladito de train ok ah pues podemos hacer esa si quiere vamos a hacer esa después de esto a ver que es lo que hay que hacer aquí ok ya estamos en el pez celeste voy a mirar los alrededores yo no había subido desde desde el sábado que lo jugué en la mañana puedo mirar los alrededores que no haya una roca o algo así todas las rocas se parecen dice Link Sunshine jejejeje cacho pegale manguerazo literal tiene que haber alguno con forma de gota me te peca para verificar oh mira ahí mira ahí no parece mira cacho quien se va a dar cuenta si está deformado pero si te pegas aquí en medio forma en la gota mira aquí ok donde está la escama te que está pensé aquí ahí está ¿Qué pasa? Déjame mirar al otro costado Que no haya otra gota por ahí Ah, yo cuando voy a Por ejemplo, para las cuevas Mira con lo que yo ando Yo no uso las armas buenas para Para romper nada O sea, para no estar subiendo tantas Aquí siempre estoy subiendo para Para el castillo Siempre estoy subiendo Ya tú pasaste esta misión Este, Calde Ok Me imagino que tendría que ir a donde Saludos este Josué ¿Y qué? ¿Cómo anda mi santo? Buenas noches, espero que estés bien mi hermano Vamos a ir para donde él me está marcando Ya descubrimos la gota Gracias Josué mi hermano Por todo ese like Apreciado, apreciado Vamos a ver Vamos a ver que me dice Sidon Nacho, no, no Yo me quedé bien atrás Nemo Debería hablar Debería hablar cara a cara Han estado muy ocupados Con todo lo del fan Y no han podido estar hasta ahora Ok, eso dice Aunque me dice Sidon Jonah, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo, ¿verdad? Siempre he pensado que Eres tú Link Dice Sidon Link ¿Qué sucede? ¿Encontraste algo? Ahí está Link con la máscara de Colok Nunca apareció sin pilar de luz Después de que resolviste el acertijo Eso quiere decir Que la inscripción del monumento Estaba en lo cierto Y que ahí podremos Abrir el camino al cielo, ¿no? Emprendido Link Es una estupenda noticia Oye, Sidon Creo que deberías acompañarlo A investigar ese pilar de luz Verás, siempre he pensado Que te convendría confiar plenamente En tu instinto Y actuar en consecuencia Si Link y tú Aúnan Tu fuerza Estoy segura De que podremos Superar esta amenaza Que tengas razón Pero ¿Qué pasa? ¿Qué te hace dudar? Es que Un monstruo cubierto de fango Dice Sidon ¿Será que es el catacol A mi padre? ¿Sidon? Nosotros nos encargamos De limpiar el agua Mientras ustedes Lo derrotan juntos Gracias Les debo una Link Por favor Lucha a mi lado Anda Ahora Saidon Va a batallar Al fin Dice Está usando el fango Para protegerse Dice Josué ¿Listos para la reta? No Ustedes me dicen Yo mencioné Para el 22 de julio ¿Qué tú crees? Para ponernos todos De acuerdo Pero Como yo mencioné Tiene que ser en Twitch Porque si voy a poner Música La idea es para pasarla bien Vacilar y eso La idea Dice Campañas de regreso Pero si Igual Ahora me aparece Diferente Estuve en vivo ¿Cómo así? Bueno Si eso note Tienes que Darle O sea A cualquier parte De mi stream O cualquier stream Que estés viendo Te sale el chat Al principio Te sale como Una información Y unas cosas Parece que Facebook También hizo unos cambios Dice Sidon Es un oponente Peligroso Busca una oportunidad Y avísame Puedo usar mi poder Para envolverte En una burbuja De agua Que te proteja De un ataque Enemigo Además Al blandir tu alma También podrás lanzar El agua Dice El poder de Sidon Para manipular el agua Cuando Sidon Activa su poder Crea una burbuja Que te envuelve Y bloquea El primer ataque Del enemigo Al blandir un alma El agua La imbuirá Para un ataque A la distancia Vamos a ponerle En el duende Como yo no estoy usando Las armas importantes Yo ni le echo mejora Como me la ha pasado Este Vamos a darle Como yo me la he pasado Ay bendito Andale Andale tu Buenos Buenos Cantazos Dale Amas Te fuiste Un abrazo Una maquillada Te fuiste Dice Sidon Lo lograste Lynn Toma eso Monstro de fango Y ustedes ¿Están bien? Dice si Sin ningún problema Menos mal Si te hubiera pasado algo Jonah Jamás me lo habría Perdonado En cualquier caso Debería regresar Al palacio Podría aparecer Otro monstruo En cualquier momento Pero Sidon ¿No recuerdas Lo que nos contó Link? Creo que debe Investigar el pilar De luz Que surgió En el embalse Podría descubrir El origen Del fango O el paradero De la princesa Zelda Así que Ve con él Y deja que Nosotras Nos encarguemos De este lugar Claro Que quiero Irme con él Pero no puedo Abandonarla Con tanto peligro Pero si estabas Decidida a confiar En nuestra tarea Tranquilo No nos pasara nada Pero Mira Saido Agradezco Que te preocupes Por nuestra seguridad En serio Pero Eres Príncipe De los Zora Y estás Destinado A guiar A los habitantes De la región Algún día Estás dejando Que el miedo Te paralice Pero necesitas Librarte De tus ataduras Y seguir Avanzando Sin temor Pero yo Fíjate Que terco Este hombre Ya basta Dice Yuna Antes No era así Yo me cargaré De este lugar Solo necesitas Seguir a tu corazón Saito Deja que te guíe Hacia adelante Y no mire Atrás Como has hecho Siempre Como siempre Dice Si Tal y como Soy yo No te preocupes Te prometo Que seguiré Aquí Cuando vuelvas Ya veo Tienes razón Me estaba dejando Vencer Por el miedo A perder Nuevamente Alguien importante Para mi Yo Ahí está Saca el poder Tienes toda la razón Yuna Debo confiar En ti Te dejará Cargo de todo Oye Oye Link Vamos al pilar De luz Espera allí Parece que Se hayan dejado a un lado Las dudas Y volvió a la normalidad Todavía sigue sintiéndose Culpable Por no haber podido Proteger a su querida Hermana La hermana Es Minfa Una de la De la campeona De las bestias divinas Esta gran Minfa Dice Hasta ahora Se resistía A actuar Porque le preocupaba Lo que podía ocurrirme Pero ahora Por fin Confía en mi De verdad Ese es el Sidon Que yo recuerdo Por favor Cuida a Sidon Ok Espérate Que bien Ok Una nueva misión Saludos Ambar Buenas noches Espero que estés bien ¿Cómo andas? Saludos Saludos Regraverte por aquí ¿Qué? ¿Cómo andas? Ok Vamos para el embalse Ok Este que no es el de aquí No puede pasar Creo que estoy buscando Un mejor ángulo Para mirar A ver Dónde está el embalse Espero que ese sea El embalse Que yo necesito Para buscar Una cueva Que me hace falta Porque para completar La misión De Satori Me faltan dos cuevas Nada más Y ya en vivo Creo que es el cortin El blanquito No recuerdo bien No sé cuál De los dos Creo que es cortin Ok ¿Dónde está el petunio? Déjame antes de moverme A ver dónde está Tiene que estar Tiene que estar Ah Esta cuestión Me está bajando La vid Tiene que buscar A Saigon A ver dónde está Porque él dijo Que iba a estar En el embalse Pero no lo veo Mirar por los alrededores A ver Ya por lo menos Ya adelantamos Algo A veces Que está aquí Ahí Ahí Está low No, 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 no. Saludos, Carmen. Gracias por todo ese like. ¿Qué? ¿Cómo anda? Saludos, saludos. Muy buenas noches. Espero que estés bien. Al igual, gracias por compartirlo en vivo. ¿Qué? ¿Cómo anda? Dice Sidon, ahí estará lo que necesitamos para saber cómo subir al cielo. Ahí está la vocecita. Dice, ¿qué fue eso? Bueno, ahora tenemos problemas urgentes. ¿De dónde crees que viene Salud? No, 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 no. Es lo que sospechaba. Parece haber una entrada en el fondo. Te abriré camino. ¡Sambúñete, Link! Ahora sí. Ya tenemos la cueva que nos faltaba. Otra misión que estoy haciendo. Pasamos la principal y continuamos otra que yo estoy haciendo. De dos cuevas, faltaría una. Nice. Debes quitarle el puntito a él. Yo imagino que aquí tiene que estar El traje No va a poder subir No se va la flor bomba No sé qué tengo Yo ni he bajado para las cuevas ni nada Ni para el subsuelo Como me he enfocado en estos días Tenemos unos seguidores mi gente Gracias a este José Gregorio Gracias por tu follower Bienvenido, bienvenido ¿Qué parte del mundo me estás viendo? Bienvenido, bienvenido Ok, de ahí es donde Pueblo viene la luz Nuevo lugar Templo Zora Ancestral Manantial de Lanayru Todavía mantienen los Templo Ancestrales Tengo que empezar a entrar nuevamente a los subsuelos A empezar a buscar Provisiones Por ejemplo, flor de bomba Sonanio Empezar a hacer las baterías Que yo no he hecho ninguna Desde que yo empecé el celda Teo Shot of the Kingdom Hice el que te hice Del tutorial nada más Me conviene Está muy bajito Cambiarle el traje Vamos a ponerle Lean Awaken A todas las personas Muy buenas noches A las 20 personas están presentes Buenas noches Espero que estén bien Cada uno de ustedes Este stream va a ser un ratito Nada más Mi gente Yo estaba jugando así Aquí fuera de directo Yo contaba que se iba a jugar un ratito Adelantar Yo estaba buscando Kolok Antes de comenzar Pero este Ya yo había hecho directo Estaba jugando Metroid Prime Adelantándolo Pero mañana nuevamente Nos vamos con Metroid Prime Y sábado En la mañana Volvemos al celda En la noche del sábado Voy a estar jugando un clásico Uno de mis favoritos Wario Land Domingo en la mañana Donkey con 64 Para continuar A ver si lo termine de pasar Y el El Domingo en la tarde O en la noche Puede ser que sea en la tarde Finalizar el Wario Land Ahorita hago el post Para que vean Todo lo que voy a estar streameando En este fin de semana Tengo que buscar Cómo romper Si he rompido una tubería Que estaba tapada Tiene que haber otra Madre de mente Que tú me haces falta Esto es para una arma Bajita Yo cuando ando de exploración No uso las armas buenas Ya cuando estoy en batalla Si ahí si las uso Pero como estamos explorando Pues Uso las bajitas Nunca está en batalla Nunca está andema Ok me va aquí Y antes esto va a ser Bueno Con que lo puedo Geventan Yo mortificando me Lo que tengo ahí Para romper Yo mortificándome A ver María Se supone que ahora sí Yo mortificándome la vida Como voy a romper ese Y tengo un mandoble Hehehe Joder Ay Dios mío ok ok vamos a ver que tal vamos a ver que pasa aqui o 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 Se imagina que Tenemos que subir para allá arriba Está poniendo interesante Dice Saidon Es una cascada Una cascada que cae del cielo ¿Qué fue lo que pasó Link? ¿Tú hiciste esto? Ahí está Link diciéndole Ya veo Así que activaste ese misterioso artefacto en las ruinas Y entonces la cascada apareció Vaya, es claro Para los Zora la cascada es un camino más A esto se refiere a lo del puente del agua Para llegar al cielo Solo tenemos que ascender por esta cascada Sabía que lo lograrías Link Ven Ven Acude a mí Y se volvió a suceder ¿De dónde ha salido esa voz? Bueno, lo importante ahora es que se abrió el camino y podemos avanzar Link, tú también puedes ascender por la cascada si llevas puesta la armadura Zora Sabía ¿Te la puedes pedir a Jonah? Me debe Que debe encontrarse en el parque de Minfa Ok El parque de Minfa está más arriba Nos subimos aquí Está poniendo cada vez más interesante Saludos Benito Muy buenas noches Espero que estés bien ¿Cómo anda mi santo? Saludos, saludos Me alegra verte por aquí ¿Y qué? ¿Cómo anda? Al igual de José Muy buenas noches Espero que estés bien ¿Cómo anda? Saludos, saludos Saludos a ambos ¿Y qué? ¿Cómo andan? Ok El parque de Minfa está arriba Acá Espérate, espérate, espérate Ubicarme Aquí Me cangrejito Cuando pega a cocinar También tengo que empezar a hacer eso Hacer recetas Ok Ok El parque de Minfa ¿Dónde está Jonah? Ahí Creo yo Vale, este no es Jonah Dejado O sea que fui en el parque de Minfa En la parte de abajo Y a la que Dice Tan solo necesito la escama de un arowana arcaico Para poder reparar la armadura Jonah No se encuentra fácilmente en la actualidad Y yo desconozco su hábitat Aunque el ser material Para armadura Puede que el maestro herrero Dagio Sepa algo más Acerca del tema Si logra encontrar algún ejemplar Tráemelo Una vez que tenga la armadura Zora Podrá ascender por las cascadas Aunque sea Ilyano Seguro que te será útil Ok Bueno Ahí adelantado un poco So Vamos a buscar un poquito de Coloc Eso es esta ubicación que yo tengo Y con eso dejamos el stream Esto es un stream para adelantar un poquito Y buscar Coloc Eso es lo que estaba haciendo Entonces tenemos que buscar lo que ella nos pidió Para poder subir por la cascada Y que separe la armadura Zora Yo ir poco a poco Mi gente Yo no quisiera pasar este juego Rápido No me gustaría Ok Están lejitos Puedenme La máscara Y está más frío todavía Jajaja Caramba Ahora sí Entre está tan lejita Busco una área Que sea más accesible Mira aquí Estos son más accesibles Vamos a buscar esto Yo imagino que tan pronto Yo consigue los materiales que me pidió Ya los repara Subo la cascada Y imagino que tendría que hacer un acertijo Como las dos Como los otros dos templos Que tuve que hacer Que tuve que descifrar Los acertijos Que dan trabajo Fíjate Dan trabajito Esos acertijos Son trabajosos Vamos a marcar los que están aquí O sea más rápido Ok Vamos a ir primero a esto Como que están todos ubicados Y finalizo en el azul También hay una misión de los pozos Están Yo los he marcado Uno que otro Si he entrado Porque pues Algunos pozos Conectan con algunas cuevas Que están allá arriba No sale mejor yéndome acá Estoy lejito Por la montaña Ahora se supone Que sea más fácil Yo llegar Ok Este está dentro De la área De los bokoblins Espero que se me haga fácil Encontrarlo Ahí está ¿Vieron como hizo la máscara? Cuando estoy cerca De un Coloc Hace eso Hay que estar aquí Exactamente Este es manzana Ok Me pone una manzana En el altar Y ya Ahí está Un Coloc Y si te quieres llevar Las manzanas Pues te las llevo Ok Ese Bulby Tú le puedes pegar Y te da Jupia Vea Aquí desbloqueamos Otro post Ese De los bokoblins Lo vas a Para después Porque dan Trabajito Porque este Está acabado Ya estoy casi En la mitad De los mil Son mil Coloc Yo creo que tengo que estar Ya en los 500 Ya Ok Este tiene que estar Por aquí Mira ahí abajo Mucho de los De los pozos De los acertivos De los colos Bien fácil Esto solamente Es poner la roca Encima de ese pedestal De madera Muchos de zombies Fácil Ya Y ahora Vamos para el azul Este Puedo trepar más aquí Y me puedo tirar Volando Para que sea más rápido No No y ahí seguimos porque éste está acá abajo ok ese es bien fácil si es esta piedra que puedo lanzarla déjame lanzarme acá que está más cerca ahí está y ahí encontramos tres colores más allá hay uno vamos a buscarle ésta a ver qué tal y con ese cerramos mi gente ya tengo 487 a ti casi los santuarios que me faltan son los del cielo que tengo que explorar el cielo también yo vi poco a poco yo vi poco a poco este juego ah estoy un cansadito de esto vamos a llevar el cansadito este era dos vamos a ver para dónde hay que llevarlo al cansadito qué susto me diste la luna carmesí perfecto para ir para el castillo quiero ir con mi amigo vamos a irnos al carrito falta una goma nos vamos al carrito olvídate de eso vamos a llevarlo a costar un carrito saluda mi hermano y que cómo anda saludo saludo llegaste del mejor momento mira quién yo estoy llevando a los cansaditos llegaste del mero momento y qué bisanto cómo anda y mira lo que viene por ahí dónde está la luna carmesí ahora sí subo para allá arriba para para el castillo y para buscar más armas vamos a llevar el cansadito este y qué bisanto cómo te va todo ahí está cuando la luna carmesí cuando veo la luna carmesí muchachos me pongo contento porque significa que voy a buscar más armas hueva se fastió el toro quemado pero me va a hacer falta ven acá ustedes son buenos también cuando estén prendiendo con un glío pues me sirven ah bueno dónde está el ok allá va un momento mi gente capito me deje de elegir fresh al al chat y se quiere ir con mi amigo y adiante todo el mundo escribió mi gente y aquí el chat no me lo actualizó y adiante mira todos los mensajes si tanto hay a las personas que escribieron la disculpa me dio me estuvo bien jaro yo llevaba rato mirando y yo ¿cuánto qué jaro no hay escrito? dice eh adiante me sale de media hora y mi madre dice bonito holder guapo porcino saludo a mi gente de porcino ay es decir leyenda dice golo buenas noches ¿cómo está? dice todo bien gracias me alegra que está bien mi hermano eh espero que facebook no esté obteniendo problemas esta vez con el chat déjame poner el celular por si acaso como hubo como hoy ¿cómo se dice? hoy me percaté que hicieron como un cambio no sé si a ustedes les ha salido pero ahora lo estoy leyendo desde el celular ay bien disculpen mi gente si no pude leer sus mensajes las disculpen ahora sí no y en el streaming anterior este estaba cogiendo lo más bien ya llevamos al cansadito mente cansadito y si es que gordo no lees mis no mira ahora yo te leí desde el celular y no me lo actualizo acá estoy la OBS elegir desde el celular no tú sabes que yo leo los mensajes tú sabes como yo soy yo los leo ya llevamos al cansadito y antes yo espero que en la de facebook no esté con las sangranazas de o aquí estoy en la OBS que estén con las sangranazas no actualizadas el chat pero ese mensaje que tú enviaste lo acabo de leer este desde el desde el celular ok apagarle esto 10 segundos del chat y mira ese mensaje tuyo campanita lo leí desde el stream la OBS yo creo que facebook está teniendo problemas otra vez con el dicho software del chat a la madre porque ahora ese mensaje sin yo actualizar me salió acá ok vamos a finalizar con esto a ver a una chavienda tengo que estar saliendo de chat para actualizar gol de ignoración no no jamás chacho chacho jamás ya saben que yo leo los mensajes pero está muy raro me dice que no puedo colocar mensajes en esta publicación dale por ejemplo si te salió el negro en la parte de abajo en el área donde están los para decir las burbujas donde están las chat los comentarios dale por ejemplo húndete a link o cualquier parte del en vivo y te va a salir el chat por eso dije que facebook está con actualizaciones saludos muy buenas noches creo que estés bien como anda mi santo saludo saludo creo que estés bien ok parece que aquí hay uno la cuestión es que yo no me fijé de donde estaba no me fijé donde estaba este anyway saludos mi hermano y que como anda saludos saludos muy buenas noches veo que estés bien mi santo ahora tengo que estar actualizando el chat cada rato en vez de el chat actualizarse solo ahora no es que si hay acá arriba si se puede escribir con mi otra cuenta ok me da saber pero si parece que facebook está teniendo problemas otra vez con el chat oh con la nueva actualización que hicieron si casual está acá arriba si no hayan visto un guardián ancestral aquí en el laboratorio véanlo y esto es un coloc mi santo dímelo mi hermano y que como anda mi santo me alegra verte por aquí brother dice déjame leer aquí mira para allá hasta alguien me envió ahora mismo un screenshot y le sale un error a él parece que mi gente parece que facebook está teniendo problemas y da la cosa si yo no leo un mensaje no le dame disculpo eh parece que está dando problemas pero yo voy a hacer todo lo posible en estar dándole refresh para estar pendiente como a mi gusta siempre leer los mensajes siempre me gusta hablar con ustedes después me parece que está teniendo problemas y se falta 5 minutos para llegar a la casa ve con calma mi hermano con calmita por ahí brother ve con calmita por ahí mi santo y que como te fue en el turno del día de hoy yo estoy aquí buscando coloc antes de irme fuera en directo adelanté un poquito la misión de Zora ahora tengo que buscar unos materiales para reparar la la armadura Zora para subir por una cascada le mando un mensaje para que veas si eso estaba comentando casi ahora brother mira parece que Facebook está teniendo problemas porque ahora mismo mira yo actualicé el el chat en el street la UBS y salieron todos los mensajes dice espérate me parece que escuché algo a tu que ha sido la roca dice Edwin con ganas de una fría pero tengo que trabajar mañana opa mañana es viernes brother con calmita con calmela gracias a este Edgar mi hermano por tu doble reacción apreciado saludo Nelson muy buenas noches pero este bien como anda saludo saludo que hace por todo eso de like dice GG ahhh no me diga que es un ostor ah está por ahí abajo si fatiga mucho le puse un vamos a dejarlo aquí esto o es más vamos a comer lo que avienta ahora no no va a llegar a ver como yo hago que llegue allá los cocos dice este igual con mi otra cuenta dice este Edgar eso es Facebook brother Facebook con sus loqueras pero parece otra vez volvimos otra vez con los problemas de offshot yo ahorita estaba cogiendo lo más bien porque todos los mensajes cuando estaba streameando metodiprime y están saliendo todos dice pero creo que aquí no tengo que salir y entrar ahí está si pero yo tengo que estar saliendo y entrando para que salgan los mensajes que siente es más fácil a mí desde el celular dice dale con una flecha eléctrica yo le zumba a Junovo y dale que es tarde a no gastar nada y un cansadito oh si ahí yo lo tengo ya hay quien más vamos a subir para el castillo y rule saludos chas muy buenas noches puede ser bien como anda saludos saludos regraverte por aquí que como anda dame salir y vuelve a entrar el celular es más falso mucho más fácil de verdad que chabienda del lado ahora vuelvo otra vez el problema de chat y ahorita en Metroid Prime cuando estaba streameando estaba cogiendo mil maravillas yo leí todos los mensajes pero tengo que decir ahora no hace tanto el cansadito así los cansaditos ahora empezar a buscar la armadura siempre que hay luna calmesí mi gente les recomiendo que suban aquí a a tiro yo tengo la espada esa de Ganon Phantasmal pero yo ni la uso como me hace daño a botarla también ya sea champ por compartir en vivo y que como anda dice bienvenida con muchísimo amor dice este campanita ¿cuántos colos ya tú lleva este Edgar? ¿cuántos colos ya tú llevas a este Edgar? ¿cuántos colos ya tú llevas a este Edgar? ok dice déjale le doy también a mi juego yo también ando en el castillo anda por ahí yo tuve que siempre yo busco los mismos los mismos arcos los mismos escudos la misma armadura pero yo estoy buscando ahora todo como yo me voy a ir de cacería a eliminar los centaleones pues voy a coger creo que los cuernos de buscarlos los cuernos de este son 55 más 32 estamos hablando de 87 por ahí que trepa la la arma más antes de romperse se multiplica por 2 por eso yo siempre estoy acá metido en castillo y ruler vamos a actualizarla acá me estuvo raro yo estaba mirando hace rato y yo conto que raro que no han escrito ni aunque sea un mensaje te echaba viendo de verdad Facebook mejora en una cosa y se daña en otra hay que quererla de verdad aunque no tenga espacio elimino este no se si lo se pero ahí lo cambiamos flecha también tengo que ponerme a buscar ok aquí hay una de las armas de 32 mandoble mira vamos a fusionar una esta espada es 22 ya tengo 2 vamos a fusionarla que ustedes vean 87 y antes de romperse sube por el doble estamos hablando de más de 160 de ataque la cosa es que estoy buscando armadura porque me voy a ir de cacería a eliminar centaleones para obtener los los materiales de ellos que son buenos especialmente centaleones plateados ok todo fresh ok y los únicos dos gusanos que yo digo que valen la pena eliminar son los ducky de castigirule únicos dos no sé si en toy rule hay otros gusanos que valgan la pena eliminarlo pero de mí de mí en lo personal estos dos son los buenos para tú reventarlo cacho lo reventa de volada espérate cambia el arma vamos a usar esta ya llevo 346 yo tengo que estar ya casi me faltaba poco para los para los 500 aunque va a dar a veces da cosas buenas bueno mayor venta pero como yo tengo escudo más alto no no me conviene ahora tiro con un chuchu de agua y lo reventan de volada mmm ok ok saludo visto mi hermano y que como anda se escuchó doble y yo coño se escuchó doble y fue el sonido más la alerta se escuchó doble como es y ya ya subí al castillo hasta que venga otra vez la luna carmesí vamos a enfrentarnos a alguien por ahí no sé uno random o no aquí dice que hay uno por aquí de frente este siempre me ha estado curioso yo lo marqué pero estaba siempre bien curioso bueno sale dice buenas noches estoy cansadita hasta metas como los colos que este chan estás cansadita es que dice que es que hay una esa aplicación que yo te envié es tezgal brega mucho ayuda muchísimo dice que aquí sale algo pero salió un jabalí esa es la bestia en la aplicación dice que hay algo ahí pero los centaleones mayormente están por acá vamos a verlo voy a buscar el uno por aquí a ver si antes de irme fue directo para vencer el uno y se acaba de salir el directo de will game ah él está en vivo en serio a mí no me sale las notificaciones de él ok aquí hay uno bueno no es un centaleón pero dale vamos a guayar con él olvídate de eso aquí no hay miedo que valga vamos a reventarlo como dice esto de falla aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta ahora que vamos a preparar si le solo puedo notify ah pues tendré que hacer eso porque él no me sale brother no me sale dice mezcla lumina longeva y arowana arcaico y te dan corazones amarillos ah pues perfecto vamos para allá mi gente es más con esta misma con la nueva vamos a darle caliente a ese voy a ir preparando todo porque lo vamos a guayar bien feo nos vamos de cacería ya me voy a dejar el punto ya se han visto mis manos por compartir en vivo ya podré me voy a grabar el frío eso es obvio ah no ahora sí ahora sí ah no no me quieres hacer caso no te preocupes tú me vas a hacer caso ahora yep ah no ok mucho mejor más cerca de ti ahora sí vamos a ir mucho más ya menos 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 ¿Quieren guayar? Vamos a guayar ahora Ahora que Toma, toma, toma Ah, que sucio Pues aquí te voy a reventar Bien feo Mira que sucio, ahí empujándome Ahí, mira que sucio Ya no hay un glío Que valga conmigo ya Ya Está muy pensativo ahí Ya Ahora sí Ya Muerte al pollo mi gente Ya se fue un glío Pues el izabaski Dice 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 Solo hay un incómodo Que nos insulta a todos Pero ya pasó Ya terminó el stream Ah, siempre hay un charlatán Bro, eso es Mira, hagan como yo hago Banealo y ya Yo no cojo lucha No cojo lucha Yo Estos días Esta semana Me salió un charlatán Y yo lo que hice fue Tomé mis segundos Baneado Reportado Y dale que tarde Uno viene a divertirse No viene uno a pasar malos ratos Son gente Que no les prestan atención Eso es mejor Tenerlos de lejos Antes de irnos Vamos a buscar a alguien más Vamos a buscar a alguien así random Es más Un link Un Me chequeé aquí En la aplicación Ok ¿Dónde hay uno? Hmm Dice que este Vamos a ver Con ese vamos a cerrar Con centalión Ya he adelantado un poquito Mira, ya tengo 4.92 Me faltan 8 Para los 500 Tengo 130 Shrim Eh Santuario 37 Raíces Estoy bien atrás ¿Verdad? No me he puesto a buscar Nada en su suelo Saludos Tony Mi hermano ¿Y qué? ¿Cómo anda mi santo? Buenas noches ¿Pero que estés bien? Estoy teniendo problemas Con el chat Mi hermano Parece que Facebook Está teniendo problemas Con el chat Eh Estoy actualizando Así poco a poco Ahí leyendo Dice Saludos Gordo Vengo de pasada El trabajo anda brutal Ah Con calma Bro Ahora yo voy a batallar Contra un centaleón Y con eso cerramos La noche de hoy Dice Más bien Weaver le dio Una segunda oportunidad Pero la perdió Y bueno Ya lo baneamos Y como es el directo Yo no doy segunda Como dice Si perdonas una Tienes que perdonarlas todas Yo no Yo doy una Si viene con payasada Yo te baneo rápido Yo no lo pienso dos veces Vamos a verlo A este punto Si me falta el respeto A mi le están faltando El respeto a ustedes también Ustedes están aquí conmigo Si creo que si Mira ahí Para después marcarlo No sé cuál sea Si es plateado O los normales Pero No sé cuál es un mal ángulo No sé cuál es un mal ángulo Ah Esta es sencilla Ahí está El torero le dicen ¡Olé! ¡Uepa! Voy a ponerle el pantalón Para que esté completo En ataque Ahora sí ¡Ay bendito! Yo voy a hacer un contraataque Realmente Te fuiste papá Te fuiste a dormir Say good night Voy aquí Toma Bye bye Ya Ya mi gente Lo vencimos Vamos a mover para aquí Porque aquí Te voy a comenzar A continuar buscando Coloc Déjame darle A actualizar el chat Dice ¿Cómo va con tu directo? Estaba Buscando Coloc Adelantó un poquito Lo que es la misión principal Ahora mismo Estaba jugando Bueno al principio Jugando la Misión Zora Ya lo que falta Es buscar Un material Para reparar La Ya me he grabado Reparar la Armadura de Zora Y de ahí Pues me imagino Que subir por la cascada Y Y hacerle el templo Dice The Legend of Chayanne El nene torero ¡Ja ja ja! Para que tú veas El nene duende Hace varias funciones Y bueno mi gente Hasta aquí yo dejo El streaming De la noche De hoy Este fue un streaming De cortesía Porque estaba jugando Así fuera de directo Estaba buscando Coloc Y en contra Aunque sea Adelantar un poquito Adelantar un poquito De De gameplay Pero mi gente Les digo Mañana Va a estar jugando Metroid Prime Sábado Que voy a estar jugando Va a prepararlo Ahora Y bueno mi gente Gracias por haberme Acompañado Gracias este Nelson Nelson Víctor Tony Campanita Me alegra verte por aquí Gracias por haberte dado la vueltita Chan Edgar Y las demás comunidades Y disculpen mi gente Si no pude leer sus mensajes Como vieron El facebook Está teniendo problemas Espero que se resuelva Eso tuvo que haber sido Un ratito Porque ahorita En el stream De Metroid Prime Yo siempre estuve leyendo Sus mensajes Siempre me salieron Los mensajes O Disculpo nuevamente Bueno que dice Me disculpo Por el pequeño tiempo presente Cuídate Boti Y a la familia entera También No te preocupes De mis manos Tranquilo Entiendes Estás trabajando Y eso es lo de menos Dice Nos vemos Corlo Buenas noches Igualmente para ti Edgar Buenas noches Y linda noche Dice Chan Un fuerte abrazo Igualmente para ti Chan Un fuerte abrazo Y Campanita dice Muchísimas gracias Hasta luego Chico y chica Y bueno mi gente Muchas bendiciones Que tenga una linda noche Y Buen inicio Fin de semana Que mañana comienza Fin de semana Y bueno hasta aquí Yo los dejo Disfruten de la Canción que Les voy a dejar De ending Hasta mañana El cielo resplandece A mi alrededor Alrededor Volar Destellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad Puedes cruzar El cielo azul El cielo azul Está Fue a un golpe Que te prometí Como tu volcán Hiciera una Alcción Alcción El cielo azul La